Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, bienvenidos al primer episodio de Mejorando Mi Setup, que básicamente va a ser el camino hacia el setup definitivo 2021 de este canal. Así que bueno, nada, les voy a ir contando en esta serie algunas cositas nuevas que voy a ir agregando acá, bueno, en el setup sí, y bueno, en el canal en general, para mejorar básicamente esto, que quede más lindo y que ustedes se diviertan más y sea más placentero ver este canal. Así que bueno, deben haber visto en el título que lo que tenemos hoy acá es un Key Light Air de... Esperen, miren lo que es, miren lo que es. Es un Key Light Air de El Gato. Primero que nada quiero arrancar diciendo que este producto, como cualquier otro de El Gato, y no solo eso, sino que también notebooks, productos de Apple, o sea, una banda de cosas, lo pueden conseguir todo en Tech Goodies, que vendría a ser ellos de acá. O sea, ustedes ya saben que ya estuvieron conmigo en el canal, siempre se portaron de 10 y son muy, pero muy de confianza. Así que obviamente les voy a dejar acá abajo en la descripción el link para que vayan a la página web y también para el Instagram de Tech Goodies. Así que bueno, muchísimas gracias. Este video de hoy es gracias a ellos. En este caso tenemos un Key Light Air. Es básicamente una iluminación semiprofesional barra profesional, porque la verdad es que está muy zarpado, pensada específicamente para creadores de contenido, ya sean youtubers o streamers. Como ustedes saben, la marca El Gato está sacando un montón de productos pensados especialmente para los creadores de contenido. En general te brindan la mejor calidad de construcción y la mejor calidad en general, con un precio que bueno, no siempre es el más barato, pero sí sabemos que es igual a calidad siempre. Déjenme que vamos a abrir la caja primero y después vamos a ver qué onda, cómo viene, cómo se arma, etc. Bueno, primero que nada nos viene una tabla, sí, o sea, literalmente es como una, miren, un cartón, que viene con todas las instrucciones para poder armarlo, sí, así que esto lo vamos a poner acá en un costadito. Bueno, y después nos viene así, sí, todo bien envuelto en bolsas. Vamos a arrancar por este costado donde nos vienen todos los accesorios. Tenemos acá entonces el cargador, tenemos todas las partes para poder armarlo, sí, las juntas, todas las cositas. Y después para finalizar tenemos estas dos partes de acá, que son como las más grandes. A ver, vamos a abrir. Tenemos el pie, sí, como pueden ver acá, es bastante pesado, les digo. Así que bueno, viene el pie con la parte de abajo para que no se nos mueva, todo bastante, bastante piola. Se ve de súper calidad, les aviso desde ahora. Acá claramente nos va a venir la luz per se. Ahí va, el panel, sí. Y por último, nos viene el mástil. Y no tiene nada más, así que vamos a proceder a armar nuestro Key Light Air. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es poner este cosito que viene con la pelotita arriba, que básicamente sería el cabezal. Lo vamos a poner en la parte de atrás de nuestro panel, que va a ser básicamente lo que va a hacer que se pueda mover para todos los costados. Después de esto, vamos a pasar a la parte del mástil, que ahora les voy a contar un poco más sobre el mástil y todas las cosas, pero por el momento simplemente vamos a ajustar la otra parte del cabezal al mástil. Y este mástil, obviamente, va a la otra parte ajustada con la base. Entonces vamos a hacer eso. Y ya está, así de fácil tenemos nuestro mástil en la base. Después simplemente lo que vamos a hacer es poner esta parte acá arriba, que vendría a ser, a ver si se puede ver, acá arriba, ¿sí? Donde sería la junta con el cabezal. Aclaro que la parte más difícil de armar es la parte del cabezal, porque la verdad que viene con todas las piezas muy raras. Y bueno, ahí tendríamos entonces nuestro Key Light totalmente armado, como lo pueden ver acá. Bueno, déjenme que les cuente un par de cositas sobre el Key Light con algunas tomas más copadas. Muy bien, hablemos un poquito de la estructura del Key Light Air. Primero que nada, tiene una base independiente, a diferencia del anterior, el cual se enganchaba en la mesa. Por un lado es más cómodo, porque obviamente lo vamos a poder mover para todos lados, pero también nos va a ocupar un poco de lugar en el escritorio, porque como pueden ver, la base tampoco es que es una base súper chiquita, claramente. Tiene que mantener toda esta estructura, o sea, no podemos pedir menos de base, pero realmente te ocupa un pequeño lugar en el escritorio. Básicamente como la base de un monitor, ponele. Lo bueno es que esto lo podemos solucionar muy fácilmente, porque todos los enganches son con tuerquitas de un cuarto de pulgada, la cual es básicamente la universal para todos los trípodes. Entonces, simplemente podemos comprar un brazo de micrófono y poner el Key Light ahí. Luego tenemos este mástil telescópico para poder ajustar la altura del Key Light Air. Y en la parte de arriba tenemos esta bochita que les contaba antes, que es para fijar el ángulo del foquito este. Entonces, entre todos estos elementos vamos a tener el ajuste perfecto. Está muy bueno aclarar que en la parte de atrás del mástil, tiene como una ranura en su totalidad, que va a ser para que pase nuestro cable por ahí y no se vea ahí como flotando en todo el escritorio. Así que muy bueno para la gestión de cables en el setup. Ahora bien, vos ves este cosito de acá, así finito como lo ves, y decís, nada, pero esto es re simple. Voy a pagar tanta plata por este foquito que obviamente lo puedo hacer yo en mi casa. Bueno, la realidad es que en el interior este Key Light Air tiene un montón de capas que van a garantizar que la luz sea lo más correcta posible. Como obviamente yo no voy a abrir este Key Light para mostrárselos porque es totalmente nuevo y lo necesito, pero sí en la página del gato nos muestra básicamente cuáles son todas las capas que nos trae este Key Light. Y bueno, se las podría explicar tranquilamente, pero en realidad les dejo el gráfico para que ustedes la miren tranquilos. Todas estas capas son partes que son claves para que la luz salga suave, no salga una luz dura que nos deje unas sombras horribles en la cara, pero que al mismo tiempo tenga una calidad lumínica lo suficientemente alta como para poder iluminar bien nuestra escena con calidad de luz, porque tiene unos LED bastante copados. Nosotros vamos a poder manejar este Key Light Air de distintas formas, ya que se conecta de manera inalámbrica tanto a nuestra PC o Mac, por medio del software obviamente, o bien a nuestro celular por medio de la app. Básicamente con esto vamos a poder controlar el brillo y la temperatura de esta luz. Con temperatura estoy hablando de temperatura de color, no estoy hablando de la temperatura de calor, porque básicamente el gato nos promete que esto por muchas horas no va a levantar calor. Así que eso es un golazo porque ustedes saben que los estudios de grabación siempre hacen mucho calor. Ah, y para el que se lo preguntaba, también es compatible con el Stream Deck, así que si ya tenés un Stream Deck vas a poder controlar esta luz totalmente desde ahí sin tener que andar sacando el celu, sin tener que entrar en el software de la computadora. Si querés un poquito de data técnica sobre el Key Light Air, te comento que en su interior tiene 80 LEDs de la más alta calidad. Son 40 cálidos y 40 fríos. Y según la página va a ser para generar luz blanca de espectro completo. Algo más que te puedo contar es que la potencia es de 1400 lúmenes y la temperatura va entre los 2900 y los 7000 grados Kelvin. Con esto nosotros vamos a poder controlar el balance de blancos. Así que bueno, me pareció excelente este Key Light. Obviamente lo estuvieron viendo en acción durante todo este video. Me parece algo súper compacto como pueden ver. O sea, si lo comparamos con mi otra luz que tengo acá, realmente es muy grande y es muy molesta en el estudio. Ocupa muchísimo lugar. Y este Key Light realmente es muy chiquito. Puede ir tranquilamente por ahí atrás, atrás de alguno de los monitores que vemos ahí, mejorar totalmente el setup. También lo podemos usar para tomas. Por ejemplo, cuando tenés que hacer tomas B-roll de algunos productos o cosas así, también va a funcionar totalmente bien. Porque lo tenés acá en la mesa, bien cerca. Y justamente todos los filtros que tiene esto te va a ayudar a que no te queden todas quemadas las tomas. Lo cual me parece excelente. Así que bueno, creo yo que lo ideal para un streamer vendría a ser tener dos de estos. Pero también estamos más que claros que es bastante caro como para tener dos. Así que simplemente podemos usar una pantalla reflectora del otro lado para que nos funcione perfectamente. Así que bueno chicos, les dejo acá el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero que les vaya gustando el setup. Y muchas gracias TechGoodies obviamente por el Keylight Air. Les dejo todas sus redes en la descripción. No se olviden que hasta fin de mes voy a estar haciendo videos diarios. O por lo menos intentando hacer videos diarios. Así que espero verlos acá abajo en los comentarios aguantando. Bueno, déjense algún comentario que ustedes quieran. Déjense un like. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Gracias!